La llegada del fin de año revive tradiciones que ponen en práctica a muchos salvadoreños. Ponga mucha atención a lo siguiente, a ver si recuerda alguna o las recuerda todas. Salud, dinero y amor. Son los únicos deseos de algunas personas al iniciar el año y están dispuestos a hacer de todo para conseguirlo. Cada 31 de diciembre hay ciertas tradiciones que los salvadoreños siguen al pie de la letra para atraer la abundancia y el consumo de algunas frutas. Es clave. ¿Qué tradición todos la tenemos en esos días? Esa es la de las uvas. ¿Qué significa? Bueno, que a pedir un deseo se le cumple a uno todo lo que uno pide. Mantenemos las uvas y las manzanas. ¿Qué representan las uvas? Los 12 meses del año. Pero hay personas que van más allá y acuden a velas, entre otros ritos y limpias, para alcanzar su objetivo. El pabellón número 4 del Mercado Central es uno de los más visitados cada que va a iniciar un nuevo año. Y es que las personas acuden a buscar diversidad de productos para atraer la prosperidad. En este momento vengo a buscar inciensos, baños espirituales para comenzar el año y lo principal que son las velas. Yo siempre, cada año, comienzo con mis rituales y las velas. Igual, en todo el año me continúo con los baños espirituales, para decir la buena racha, para abrir caminos. Y pedimos para la vida que sea próspera, con el amor, el dinero. La gente busca mucho baños y velas, son los rituales que más se hacen. Y hay otro tipo de amuletos que también se ponen en casa para lo que es la abundancia, para que la llegada de la abundancia y que no falte nada. Ahorita se está vendiendo mucho, mucho el amuleto de abundancia, que son en medallas, pueden ser en medallas. Y hay gente que es muy creyente de Buda, todo ese tipo de cosas como que la gente las realza para estos días. Y igual la gente las busca y como que las ritualiza para la abundancia. Pero también existen algunas hierbas que las personas buscan desesperadamente, para aromatizar su hogar y así atraer la buena suerte. Es para una limpia, dicen, van las siete hierbas. Ahí está para limpiarse y tener una buena aura para el próximo año. Para la buena suerte tenemos menta, albahaca, geranio, girasol, anillo estrellado, abrecamino, que es excelente para el nuevo año, nueva perspectiva para el nuevo año. Bueno, hacen baños para amor, prosperidad y salud. Otros prefieren confiar en la suerte de los colores, por eso los utilizan en diferentes prendas. Por ejemplo, color amarillo, para atraer la abundancia y el dinero. El color rojo, para atraer el amor. O el color verde, para atraer la suerte o progreso. Camarógrafo Marlon Méndez, Fabiola Hernández, Noticias 4 Visión.